¿Qué es el Centro Cívico de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de México? ¿Qué es el Centro Cívico de la Ciudad 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 de México? ¿Qué es el Centro Cívico de la Ciudad 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 de México? ¿Qué es el Centro Cívico de la Ciudad 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 de la Ciud En forma permanente realizamos distintos cursos de buenas prácticas de manipulación de los alimentos. Trabajamos mucho con microemprendedores, productores, cocineras, en las escuelas también se trabaja, porque se trabaja principalmente en la prevención, porque una vez que está la enfermedad ya es más complicado. Entonces con distintas medidas de acción preventivas se evitan un montón de enfermedades. Hacemos hincapié más que en lo nutricional en la parte de inocuidad de los alimentos, y cuáles son las medidas que hay que tomar, que tiene que ver con la cocción completa de los alimentos, evitar la contaminación cruzada, la temperatura, cómo se adquieren los alimentos, en qué condiciones, cómo se manipulan y las medidas de higiene que hay que tener. ¡Suscríbete al canal!